de Reina, sobre Ashley Ann Cariño, que fue elegida el pasado jueves como la nueva Miss Universe Puerto Rico. Su sencillez, belleza y sus metas la llevaron a obtener el título y hoy la recibimos aquí en Casa con Telemundo. ¡Bienvenida, Ashley! Hola, gracias, gracias por tenerme. ¿Cómo están todos? Muy feliz y contento de verte ya con esa corona, aunque ahora la tienes puestecita ahora. Ya vimos la foto y te vimos en el reinado, pero son varios días con el título. Te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te has sentido? Me he sentido súper contenta, bendecida, he tenido un montón de entrevistas, la gente me quiere conocer y para mí me ha llenado de tantas bendiciones que todavía estoy en las nubes. A ver, Ashley, antes de ser Miss Puerto Rico intentaste ser Miss USA, de hecho representaste a la Florida y obtuviste el tercer lugar a nivel nacional del Miss USA. Te pregunto, como puertorriqueña, ¿por qué decidiste ir primero por los Estados Unidos? Bueno, a mí siempre me habían fascinado los certámenes de belleza y quería venir a Puerto Rico, pero mis padres se mudaron a Florida cuando yo tenía cinco años y medio, o sea, ahí estudié y estaba trabajando por ese tiempo que no podía hacer el cambio de venirme a Puerto Rico. Y quería también adquirir la experiencia porque en Puerto Rico los certámenes de belleza son como un deporte. Y tuve el privilegio de ganar el primer certamen mío que fue Florida, ahí fue que después fui al nacional, al Miss USA y quedé segunda finalista. Bueno, el tiempo de vida es perfecto y ahí vas con la mono estrellada para el Miss Universo. Te pregunto por qué estás estudiando ingeniería aeroespacial en una de las universidades más importantes de la Florida, Central Florida. Quiero que nos cuentes cómo vas a enlazar una cosa con la otra si luego del Miss Universo planificas continuar esos estudios o cómo le piensas hacer. Sí, claro, yo desde chiquita, fíjate, tenía como que este sueño bien funny que yo decía, yo quiero ser como que la primera Miss Universo en el espacio. Y eso era cuando yo tenía, te digo, como ocho años y ahora estoy, sigo estudiando. Cuando termine mis planes es poder trabajar en la NASA o SpaceX. Exacto, eso viene. Y he aprendido mucho lo que es la disciplina también, que la ingeniería necesita esa disciplina, igual como los certamen de belleza. Por último, algo muy breve, ¿qué es lo que más va a trabajar rumbo al Miss Universo? Breve. Es todo, es la preparación completa. Yo quiero poder orgullosamente representar a Puerto Rico y que Puerto Rico se sienta orgulloso también de mí, de que voy a estar representándolos. Yo quiero trabajar absolutamente todo para darle mejor papel cuando yo llegue ahí a Miss Universe. Claro que sí, pues te deseamos lo mejor del mundo y estaremos siguiendo tus pasos como puertorriqueños. Me siento muy orgullosa de tener, muy orgullosa de tener una soberana como tú. Te mandamos un beso y hasta la próxima. Igual, gracias. Cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.